¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones, comenzando con la semana que viene en Destiny. Nos adelantan que el Asalto de Ocaso será la Espada de Luz de Alakajul. También habrán más niveles de Grisol, será más fácil subir los rangos, así que aprovechadlo y regresará el modo de juego grieta. En cuanto a laboratorios de Grisol volverán con controles zonas y en cuanto a la rotación de incursión y mazmorras tendremos cripta de la piedra profunda y garras de la varicia. Continuando, este fin de semana regresan las pruebas de Osiris normal. No tenemos nada especial esta semana. Eso sí, os recuerdo, aprovechad los laboratorios por ahora mientras están disponibles, si es que os interesan esas cosas. Ahora en cuanto a Chur. En cuanto a Chur este fin de semana lo encontraréis en el hangar de la torre. Para los que tenéis nuevos tenéis que dirigiros a la torre y aquí en esta esquina del hangar lo encontraréis. Este fin de semana nos ha traído un par de buenos rolls al menos. Tenemos zoro de dos colas. Un exótico, no top lanzacohetes, pero tiene daño solar y de pasión el mismo disparo, así que eso está bien. Tenemos corona vaina de gusano con 64 de estados. Definitivamente tienes que hacerte con este. Si no lo tienes, 100%. Y si lo tienes, posiblemente. Quiero decir, 64 son muy buenos estados. Así que piénsalo y hazte con ellos. Incluso, aunque ya lo tengas con muy buenos estados, cuenta con que hay distintos elementos. ¿Vale? Piénsalo, piénsalo. Es muy bueno. Tenemos barrera de retroalimentación para titanias con 65 de estados. Buen exótico, mejores estados. Esto es un 8 y pico al menos. Casi, casi 9. Finalmente tenemos sujeciones contraverso de mis exóticos favoritos hasta que los nerfearon con 63 de estados. Siguen yendo bien, solo que no tanto. Luego tenemos profecía verdadera con ladrón de tumbas, demoledor, extracción enigmática con demoledor también. Velocidad de escapada. Séptimo serafín, la escopeta con arma borpal. ¿Vale? Sí, si no tienes una escopeta borpal, igual esta te interesa. No es precisamente la más top para causar daño, ¿vale? Pero si no tienes una borpal, igual te cuida. Tenemos billete de ira, espacio negativo y finalmente estrellas en la zona. En cuanto al set de armadura, esta semana de servito opulento para las tres clases, os recuerdo que los estados cambian. ¿Vale? Entonces, tenemos los guantes a 60, pecho 61, casco 64 y botas 57. Si te falta cualquier casco de leyenda que no tengas a 64 o menos, ¿vale? Ya sea arco solar, vacío, estasis, lo que sea, hazte con ellos. ¿Vale? Incluso para cuando salga el próximo elemento. Finalmente tenemos al condenuna con primer disparo e historia del hombre muerto con a la cuarta balavencia. Si os interesa, a por ellos. En cuanto a pruebas de Osiris, el mapa será Valle Infinito. Suerte con ello, suerte con las recompensas. Y hablando de recompensas, este fin de semana, si alcanzas el faro o sigues 7 victorias sin perder, obtendrás Inquisidora. La escopeta en su versión adepto experto es la primera vez que aparece, si no me equivoco, ¿vale? Así que te hazle caña, está igual, merece la pena. Aún de hecho necesito probarla para hacer una buena review con la versión experto, pero hey, hey, suerte con ello y con las recompensas. Dicho eso, vete a checar otros vídeos ya, ¿vale? Ten un buen fin de semana, hazla tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a verlo y sé que vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.